Yo soy Luis Pano y los invito a escuchar mi miniatura para violín. Mi nombre es Emiliano Moreno Salazar, soy estudiante de la Licenciatura de Música con Orientación en Ejecutante en la Universidad de Guadalajara e interpretaré la miniatura para violín de Luis Pano. La miniatura para violín es una pieza que hice en 2021, en la segunda mitad del año, y pertenece a las piezas que realizo en la materia de composición. Cuando empecé a leerla, lo primero que pensé es, ¿qué voy a hacer aquí? Claro, técnicamente y también interpretativamente, pensando en cómo se iba a frasear y cómo quería yo aplicar dinámicas en diferentes motivos y partes o secciones de la obra, porque también lo que me di cuenta cuando la escuché por primera vez son la claridad de la forma en la que existe un tema A, luego después existe, a mi parecer, un puente que lleva un tema B, que es muy contrastante por el hecho de que la primera parte, o el tema A, está hecho con arco y el tema B está hecho con pizzicato. Entonces, también algo interesante, cuando la empecé a leer, fue el pizzicato con mano izquierda que viene indicado. Entonces, era algo divertido intentarlo y saber cómo iba a ser algo que en muchas piezas, en Paganini o en Lalo o en otras piezas virtuosas de violín ya viene indicado, pero que es muy consecutivo en esta obra y algo que yo no había tocado, por así decirse, tan seguido. Es algo relativamente nuevo para mí el utilizar pizzicato de mano izquierda de forma muy continua en una obra. Entonces, ya cuando se termina esa sección, después viene la parte A nuevamente y me gusta mucho cómo hace contraste de unas frases, pero la misma idea y el mismo carácter sigue siendo el mismo. Me encantó mucho desde el inicio. Es resultado de investigar cuáles son las posibilidades de los instrumentos de cuerda, específicamente los que conforman el cuarteto de cuerdas, dos violines, la viola, el cello, y saber qué es lo que pueden hacer, utilizar bien las cuatro cuerdas al aire, las pisadas que se pueden hacer, utilizando, por ejemplo, dos cuerdas, tres cuerdas o achacaturas para llenar el sonido y al mismo tiempo que se utilizan las cuatro cuerdas, golpes de arco, armónicos naturales, armónicos artificiales, los pizzicatos tanto tradicionales como los de la mano izquierda, y a través de investigar estas posibilidades, explotarlas en un ejercicio propio, tratando de realizar una idea concreta que resulta en esta pieza, en esta miniatura para violín. Desde mi punto de vista, algo experimental, porque no se veía como la mayoría de las piezas o del repertorio para violín, en el que todo es como que muy escolástico, no es de que no tenga que ser limpio, sino en el sentido del uso de técnicas o hasta incluso del ingenio y la imaginación que uno puede tener para imprimirle el propio estilo. Claro, sí, o sea, sin dejar de lado el carácter que el compositor quiere darle a la obra, pero me parecía una pieza en la que uno puede experimentar de verdad, o sea, divertirse. Que, pues bueno, en el proceso es también tratando de explotar bien estas técnicas, pero también tratando de hacer una propuesta atractiva en cuanto a estos elementos a los que nos referimos o que más bien nos atraen de una pieza musical, o de la música en general, la melodía, el ritmo, la atmósfera armónica. Es común que nosotros veamos que al final que un violinista toca un concierto para violín o toca alguna pieza virtuosa, escuchamos bajo, escuchamos alguna pieza de Kaisler o a lo mejor algún capricho de Paganini o hasta incluso algunos estudios o caprichos de Don, y me parece una pieza que aporta mucho en el sentido de ser escrita por un alumno y compositor de la Universidad de Guadalajara y que desde mi punto de vista tiene el mismo carácter como un capricho, no con la misma extensión por, como dice su nombre en miniatura, pero con la misma intención de explotar técnicas y de presentar temas y de imaginación para los caracteres de interpretación del violinista, creo que es algo muy bueno y que aporta, como digo, aporta mucho al repertorio del violín. Tuve la oportunidad de colaborar con Emiliano Moreno, un excelente violinista, para presentar la obra, para presentárselas a ustedes. Él estudia en la Universidad de Guadalajara, al igual que lo hago yo, él estudia licenciatura en ejecutante con orientación en el violín y yo estudio la licenciatura en composición. Y creo que es algo muy bueno, sobre todo por la colaboración misma, el compañerismo que conlleva el acercarse y montar un proyecto como este, ¿no? Definitivamente creo que es algo muy positivo, tanto él como intérprete, el poder llevar a cabo lo que sus compañeros de composición, en este caso yo, pero como puede ser el de cualquier otra persona, presentar esto, ¿no? Y darle vida realmente a la música, ¿no? Que es tal vez, bueno, no tal vez, sino definitivamente para lo que la música debe estar pensada en todos los casos. Entonces creo que es algo muy positivo, es algo que me tiene muy contento, estoy muy agradecido con Emi por participar en el proyecto. Y pues bueno, la miniatura se lleva a cabo y se presenta con la intención de mostrárselas a ustedes, esperando que les agrade, esperando que puedan escucharla. Y que si les gusta, le puedan dar like en las plataformas en las que se la encuentren y que puedan compartirlas si es pertinente. Gracias. Gracias.